Hola, ya, 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 ya. 逆os. Toda. Ahora se ve muy delgada, ¿te pusiste adieto? Sí, sí, sí. Ya empezó a cerrar. Marcos, ¿tu primera entrega de este premio ya como Presidenta Municipal un poco? Sí, pues muy contentos, como lo decíamos ahorita, Me tocó ser funcionario municipal en el área, en el Departamento de Atención a la Juventud en el año 2004 y me tocaba justamente colaborar con el ayuntamiento entonces para el otorgamiento de este premio. Es la primera vez que me toca ya como presidente municipal y pues verdaderamente muy orgulloso de todos los ganadores. ¿De los próximos seis? Pues por lo pronto los próximos tres, ¿verdad? Estamos muy contentos y ojalá y todos los años sean pues extraordinarios jóvenes como el día de hoy. Gracias.